Tras los reclamos de vecinos de Barrio Centro sobre un canasto que se encontraba en calle Córdoba casi Eva Perón que contenía basura de todo tipo, el municipio actuó rápidamente y lo retiró del lugar. Le contamos a ustedes que próximamente será colocado en la vereda a quien realmente pertenece. Desde la dirección de servicios públicos, Julio Monzón nos da más información sobre este tema y también nos habla sobre la prohibición de la poda de árboles que está vigente desde el primero de agosto. Ayer en las horas de la mañana nos enteramos de que había quejas de los vecinos a raíz de un canasto que andaba suelto. Nosotros ya lo habíamos visto, no podíamos encontrar la forma de ubicarlo. Entonces se decidió ayer, debido a las quejas de los vecinos, retirarlo, tenerlo en el corralor municipal, soldarle unas patas y dejarlo fijo a la vereda del dueño, o sea, del que pertenece al canasto. Porque en este caso estaba ubicado entre medio de lo que es la calle de ida y vuelta y el problema que manifestaban los vecinos era el contante hecho de que se arroja residuos y en forma desordenada. Ayer pudimos apreciar con las cámaras que había inclusive hasta elementos que pueden provocar focos de infección, como jeringas, etc. Ustedes se acercaron al lugar, lo han retirado y en un principio lo trajeron aquí a lo que es el taller. Exactamente, así fue. Sí, daba mal aspecto el canasto ya de hace rato que nosotros lo veníamos mirando, pero en realidad fue por lo que dijiste vos, o sea, por el tema de que había mucha mugre suelta y el canasto en realidad estaba suelto. O sea, lo tenemos que adherir al piso y darle un poco más de seguridad, pero en realidad tiene que estar en una vereda, no puede estar en el pasterri del medio, no puede estar. O sea, legalmente estaba mal ubicado, o sea, puede estar, pero frente a lo que es el domicilio. Sobre el frentista, o sea, el frentista que lo mandó a hacer, o los que lo mandaron a hacer, tiene que estar ubicado sobre la vereda. O sea, que ahora lo van a colocar de donde usted está diciendo. Sí, lo vamos a colocar sobre una vereda. No sé, o sea, en realidad todavía viene al lugar, pero sobre la vereda va a estar adherido al piso. O sea, lo vamos a poner con cemento para que quede fijo, nomás te digo, y ahí va a estar, ahí va a quedar. Señor Monzón, en otro orden de cosas, ¿qué novedad tiene respecto a la poda de árboles? Mirá, la poda quedó, a partir del primero de agosto, quedó totalmente cerrada la poda. O sea, el periodo de poda ya se cerró. A partir del primero está totalmente prohibido realizar la poda en forma particular, entendido, privada o contratar a alguien para que te lo poda el árbol, porque el único que lo puede llegar a hacer puede ser el municipio a raíz de algún pedido exclusivo. Nosotros vamos a ir a constatar si es en realidad que obstruye algo, que en realidad está ocasionando algún daño, por ejemplo, al tendido eléctrico que puede llegar a ser. Pero la poda de árbol está suspendida. Lo único que queda un 15 días más es línea de media tensión, que sería comúnmente llamado alta tensión, le decimos nosotros, los tres cablecitos altos, todo lo que esté debajo de eso se va a terminar por 15 días más va a seguir. En un caso en particular que un vecino haga un reclamo, ¿ustedes van a evaluar si es factible, digamos, la poda del mismo? Sí, señor, así va a ser. Vamos a ir, vamos a constatar, vamos a mirar, porque también, claro, o sea, hoy en día los árboles hace más de dos o tres años que no se podaban. Entonces hay alguno, o la mayoría está metido dentro de los cables, ¿entendés? O sea, si seguimos haciendo, o sea, la poda hace todo el año. No, caso exclusivo en los cuales haya cortado el tendido eléctrico o algo de eso, lo vamos a proceder a hacer el corte nomás. No poda general, sino del árbol, sino el corte donde esté produciendo el daño. Ahora, esto que usted me está manifestando, ¿los vecinos lo ven con buenos ojos? ¿O hay veces que a usted lo cuestionan, digamos, por este tipo de poda? No, yo creería que sí, porque la mayoría de la gente, por ejemplo, hay algunos que sí, se les ocurrió podarlo ahora, pero la mayoría de la gente sabe que hasta esta época es la época de poda. O sea, ya se hizo, había parado la poda más de dos años, ahora se hizo un pequeño dendro, como quien dice, y quedó bastante limpia la ciudad por razones más de seguridad e iluminación. Eso es la prioridad más allá de lo estético, digamos. Exactamente, esa es la prioridad. Más un tema de seguridad, fíjate que se entró en los barrios, en la parte donde estaba muy tupido la arbolea, se entró en esa parte y después se hizo parte, no entramos tanto en el albergo. ¿Siempre que los vecinos lo requieran lo deben hacer a través de esta oficina? Siempre a través de esta oficina. Siempre aquí, por medio de parquización, lo vamos a evaluar, de ahí se pasa poda y el servicio de poda llega al lugar y lo hace él. Respecto a lo que es la basura en sí, las ramas, el pasto que la gente saca desde su domicilio a la vereda, ¿eso es correcto o debe anunciarse anteriormente al municipio? Como bien vos dijiste, o sea, lo expresaste bien, lo deberían sacar en la vereda, o sea, la parte del frentista. Si vos sos el dueño de la parte de tu casa, el frente que te corresponde, dentro de la parte que te corresponde, ahí deberías depositar. La rama, el escombro o la basura o el residuo que vos saques. No en el parterre del medio, porque ahí lastima toda la parte de parquización. O sea, nosotros estamos ahora, por ejemplo, en un servicio medio a medios, porque no tenemos tantos vehículos como para realizarlo. Entonces tenemos otras actividades, entonces se nos dificulta un poco. Está dividido por sector el tema de ramas y también de escombros, pero no lo podemos cumplimentar porque los vecinos los sacan en un lugar donde dañan mucho, por ejemplo, la parte de césped, sobre todo, en los parterres. Entonces no podemos ir con las maquinarias, tenemos que hacerlo a mano, entonces nos cuesta mucho. Eso sí, vamos a pedir que, por favor, pongan sobre la vereda, en un lugar donde a ellos no le perjudique mucho, pero sobre la vereda, no en el frente o en el parterre de ajeno, donde sea. Gracias. 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 Gracias.